...en absoluto que Enrique Iglesias haya declarado que ya le gustaría que el día tuviera más de 24 horas para poder seguir trabajando y es que no para. Acaba de estrenar nuevo videoclip como aperitivo de un nuevo disco. Esta noche actuará en Marbella y anoche clausuraba el festival The Cap Roach en Girona. Un festival que por cierto ha dado para mucho. Ritmo, rumba, energía y corazón. Así se ha mostrado Rosario y Flores en el festival The Cap Roach, en medio de la naturaleza con aforo completo, tan sonriente y cálida como siempre. ¡La rumba catalana, señores, vámonos! Hizo bailar a su público con su arte y encanto, además de agradecerle el hecho de poder seguir dedicándose a lo que en esta vida tanto le apasiona. Muchísimas gracias por estar aquí, por dejarme ser artista, que es lo que más me gusta del mundo. Días anteriores, el artista revelación de la música española, Pablo Lebrán, repasó sus temas más conocidos con un sentimiento en la voz que puso la piel de gallina a los allí presentes. El malagueño mostró una doble faceta artística. No solo cantó sus habituales baladas, sino que además sorprendió con su ritmo más marchoso al son de los timbales. Le faltó una de sus mejores amigas, Malú, bastante atrevida con este mono negro. La madrileña le puso toda esta fuerza a su actuación. La cantante pone el máximo esfuerzo en cada concierto, como si fuera el primero, sin olvidarse de su fiel público. Y por lo que se monta y se prepara absolutamente todo, es para que os vayáis de aquí con una sonrisa la más grande del mundo en la cara. Así que de verdad, de todo corazón, espero conseguirlo. Muchísimas gracias. Entre otros participantes estuvieron la soprano Ainhoa Arteta, formando un dueto junto al barítono Juan Jesús Rodríguez. También asistió Fito y Fittipaldi en directo con diferentes arreglos musicales que estremecieron aún más a los espectadores. Pero el que definitivamente levantó al público fue junto a su incondicional guitarra Mark Knopfler. Desde el minuto cero puso el cártel de entradas agotadas. Por su parte, Melendi asomó su lado más pirata. Soy un pirata en un mar caribe, de una carretera general. Un festival mágico que clausuró anoche Enrique Iglesias. Así suena el último videoclip del cantante que esta noche estará en Marbella, en la gala Starlight. Un festival mágico que clausuró anoche Enrique Iglesias.